¿Qué es este ritual del campo? Este ritual es un veneno que lo ingieren las personas para sanar ciertas partes de su cuerpo, como también parte de depresión. Tienen la rana, la ponen abierta, o sea, en las cuatro patas, la agarran, agarran algo y lo raspan, le raspan, le raspan. Luego que le raspan, sacan un sudor, su sudor. Y ese es el veneno de la rana. Y ese veneno lo extraen, lo ponen en una jeringa, queman y lo inyectan. Un efecto de contracción muscular, quiere decir que todos los músculos del cuerpo se contraen, enrojecimiento de la piel, náuseas, vómitos, y a largo paso puede incluso producir dolores abdominales tremendos y también deshidrataciones, y con ellos también incluso se habla de una pérdida prolongada de la memoria. ¿Y podría llegar a causar hasta la muerte? Desafortunadamente se han reportado varios casos de muertes por este tipo de ritual.